Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Siguen apareciendo vainas. Antes de Hugo Veras llegar al Intran, ya tenía una relación estrecha y de convivencia social. Ya conocía la institución. Y particular con Jochi Gómez. Sí. Eran habitué en muchos lugares. Atención Larimar Fiaio. Y en reuniones familiares. Atención Julio Martínez Pozo. Sí, que se han dedicado a defenderse a Angelito. Que yo no sé cómo diablo es, porque Julio, yo no entiendo eso, ni a Larimar le entiendo. Que la defendí un poco el viernes. ¿Cómo coño puede ser que a un arracabaca de este país, y hace un hallazamiento en su casa, le dan dos pecosas, le tumban la puerta, les rompen la nevera, si hay cuartos se lo llevan, y nadie dice, coño, ni esta boca es mía. Y le dan patata el gato que salga. A todo el mundo. Y le meten un tiro al perro. Y nadie dice nada. O sea, vienen y buscan a gente perseguido del PLD, se les meten a la casa, les rodean la casa, les meten a telicópteros, y ustedes no dicen nada. Coño, es a Hugo Veras, parece ser la flor que más huele de este país, y es un abuso. ¿Qué es abuso que se cometió contra Hugo Veras? Abuso del diablo. Pablo, ¿cómo es que se hacen allanamientos en este país? En todas partes, allanamiento, allanamiento. No hay que llamar a abogados, no hay que llamar a nadie. Él estaba ahí en su casa, tú el que salieron a buscar de los PLD, estaba en su casa. Yo no vi ninguno que salieron a buscar los pulmones, que salió huyendo. Recuerdo a un pobre hombre. El que era ministro de salud pública. El que se acostó con la familia en la cama. Freddy Hidalgo. Freddy Hidalgo. Freddy Hidalgo, que solo duró dos años en salud pública. Pero que se hicieron tantas diabluras en esos dos años. Que tuvo que cantar. Y devolvió un dinero y una propiedad y unas vainas. Que le tocó, una colita que le tocó. Una colita no. De más de 100 millones. Una colita no. Una colita que le tocó. Y lo sacaron en paños menores, delante de las hijas. Y ya. Delante del perro, de todos los vecinos. ¿Dónde estaba Julio Martínez Pozo cuando se sucedió? Hilary Marfiallo y Roberto Cabada. ¿Dónde estaban? Porque esa es la maldita vaina que yo no entiendo. Si es que Hugo Vera es la maldita flor que más huele de este país. Que con Hugo Vera no se podía hacer eso. Entonces con cualquier otro sí se puede hacer. ¡Hola! A Hugo Vera no. Muy buenas opinadores. ¿Cómo están? ¡Bien! El que se mete con los opinadores tiene que matarme. Eso va para la guinea Ángel Martínez. ¡No hombre! No coge el programa para eso. Yo viejo de 73 años. Eso es como ofendiéndole a ustedes. Eso es como ofende al viejito. Aria, el que ofende al viejito, a mí, a los opinadores. Sí, pero no ofenda a ese señor Ángel Martínez porque es un señor de 70 y pico de años. Ese tipo es lo que está loco. Ese tipo es lo que está loco. Ese tipo es lo que hay que meter los presos desde que caiga aquí en República Dominicana por difamador. No hombre, no pierda tu tiempo con ese loco. ¡Hola! Oiga su orden. Sí, hola. Mi amor, con ánimo. Le escuchamos, estamos en el aire. Tira para adelante. Hola, José y David. Sí, señora. Yo quiero saber si Víctor Gómez es hermano de... No, 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 no. No. Son mañosos los dos, pero no, pero no, no. Como que puedo operar, ¿eh? Es parecido, pero no, no, no. Capitán Manteca es otra cosa. La operación Manteca es otra cosa. ¡Hola, Villa! ¡Hola, Villa! ¡Adelante, Villa! Preguntarle sobre los haitianos que estaban ustedes hablando. Ajá. ¿Cómo llegan todos esos haitianos aquí? ¿Qué tienen vista? Lo permite el ejército, el SESPROM. Yo tengo todos los apartamentos con vista que tienen ellos, su documento, que le dio, ¿quién se lo dio? Porque aquí habla mucha vaina. Eso es verdad. ¿Eh? Entonces, no están solos. Entonces, los perros dominicanos que hay aquí, los aqueosos dominicanos que hacen su dinero y lo dejan pasar, ¿qué ustedes quieren que digan? Pero tengo aquí todo, en mi propio apartamento, y estoy haciendo más porque pagan. Te van a meter preso por estar alquilando apartamentos. Te van a meter preso y tú, loco, que ganes el Yodepa, seguir haciendo. Y si después te quieren decir a ti que vaya a la justicia, los haitianos pagan. Y viní en conchú. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Coño, yo tengo dinero para hacer lo que me da la gana. Gracias, gracias. Y eso, ¿qué estabas esperando? Que Dios le gane, para que tú veas. No, no, pero que si entran legal, no importa. Tú le alquilas. Si son legales. Habla, es que los del son ilegales, por lo que está diciendo. ¡Hola! Te escuchamos. Habla. ¿Cuántos aqueanos que van a sacar? 10 mil a la semana. De lunes a viernes, lo saben los dominicanos que están operando. Vamos a mandar 9 mil, vamos a poner mil venezolanos, para que se vea un poquito equilibrada la cosa. ¿Por qué te están haciendo los venezolanos aquí? Aquí a muchísimos venezolanos, vamos también a disputar venezolanos. Pero es que no te estamos haciendo, pero si metemos, con un saldazo a la semana. Ah, sí, no se me llama, es gracioso, coño, que es lo que nos está jodiendo a nosotros. Eso es. ¿Eh? El odio que nos está jodiendo a los dominicanos. No, hombre, no joda tú, no está hablándome de odio. Ustedes están ciegos, llenos de odio y xenofobia. Resentidos. ¡Hola! Doble cara. David José, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes, David José, ¿cómo están ustedes? ¿Mortal bien? Bien, bien, sí. Oye, David, oye. ¿Y Paliza? ¿Y Paliza? ¿Paliza? ¿Paliza? Paliza mandó un comunicado ahí. Le hicieron una mención, una mención de honor a ellos. El contralor también, Daniel Samara también, de Hugo Vera, a Paliza, que lo he llamado también a Paliza. La contraloría, Ministerio de la Presidencia, el IDAC. Hermano, fue un tinglado que montaron para sacar esos recursos. Pero es que tenía que ser para poder pagar. Que hay una acusación del Ministerio Público que dice, en esa acusación, atención, en parte de ese expediente, Camaleón, que compras y contrataciones, tumbó el portal cuando iban a subir la licitación de la red semafórica de la capital. Lo tumbó el portal. Tumbaron el portal para provocar lo que se provocó, que fue que Jochi Gómez ganara la licitación. Oye, como se hizo la licitación, el pliego de demandas se hizo en la oficina de Jochi Gómez, acorde a lo que podía ofrecer su compañía, para que ellos automáticamente ganaran. Sí, sí, eso es normal. ¿Usted está oyendo? Eso es normal aquí, eso. Diseñado de carpeta para que Jochi ganara entonces, Hugo. No eres tan inocente, Hugo. Pero qué inocente. Te van a sacar la mierda en esta oportunidad. Pero es que el Ministerio Público dice que él es cómplice de todo. ¡Habla! ¡Hola! Pero venga acá. Buenas tardes, ¿cómo se va a ver? ¡Buenas! Mira, dirá esos delincuentes dominicanos que están llamando ahí, defendiendo a los artianos. Ah, dos manos. ¿Qué? Porque ellos le alquilan sus trapos de casuche. Porque se están ganando dos cheles con esa valla. Porque está beneficiándose de ellos, esos buenos delincuentes. Porque el que defiende eso es aqueroso aquí, está igualito que ellos. Delincuentes. Es un asignamiento que hace. Y lo bonito de eso es que tú le alquilas dos y se te meten diez. Vamos a ver a Jimmy Neutrón. Señor director, usted tiene un video ahí explicando. ¿Y él logró hablar? No, no, un reportaje que hizo una amiga ahí. Ah, bueno. Explicando la mención de él y la carta que él le envía al Ministerio Público, oiga. Dándole una orden. El Ministerio Público Independiente. Y desde el Palacio le mandan una orden. Pero yo te voy a decir una cosa. Que hubo un error. Pero yo te voy a decir una cosa. Un error en la mención. Para mí es independiente porque lo incluyeron. Se atrevieron a incluirlo. Pero él se atreve. Yo te digo desde allá se atreve él a tratar de darle una orden. Bueno, ahí sí me gustó. A doña Miriam Germán. Ahí sí me gustó lo que dijiste. Que está paga Miriam Germán. Oye, hasta el nicho de Miriam está pago ya. Oye, lo que tú dijiste. A tratar. Porque es que no es verdad que si le toca, no le va a tocar, le va a tocar. Vamos allá. En una misiva con carácter personal, Paliza dice que revisando los archivos del referido ministerio, entiende que las menciones en el expediente de corrupción se tratan de un error material. Por lo que en ánimo de garantizar la precisión procesal, agradece que las menciones al Ministerio Administrativo de la Presidencia sean revisadas en el documento citado y en cualquiera a producirse. Las menciones del Ministerio Administrativo de la Presidencia en el documento acusatorio contra Hugo Veras, Jochi Gómez y Compartes, en el caso Camaleón, están en las páginas 67 y 174. Allí, la PECA hace referencia de que desde ese ministerio se ordenó al Instituto Dominicano de Aviación Civil que le transfiriera 1.200 millones de pesos al Intran para pagar el contrato con Transcor Latam. En la página 67 dice, El entonces director ejecutivo del Intran, Hugo Marino Leopoldo Veras Goico Ramírez, impulsó el mecanismo de aporte de fondos provenientes de otra institución, quien se dispuso a gestionar los fondos necesarios de apoyo financiero a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia. A estos fines, obtuvo la asignación de 1.200 millones de pesos que figuraban como excedentes en el Instituto Dominicano de Aviación Civil. José Ignacio Paliza fue ministro administrativo de la Presidencia desde agosto del 2020 hasta enero del 2024, fecha en que tomó licencia para dedicarse a coordinar la campaña electoral del Partido Revolucionario Moderno. De manera interina, a Paliza lo sustituye Igor Rodríguez. Este último era viceministro para la fecha y ahora es el director del IDAC, institución que también menciona el expediente. Igor Rodríguez, que ahora está en el IDAC, muchacho demandado de José Ignacio Paliza. Consiguieron los cuartos a través de Héctor Porchela del IDAC. Ser un entramado, presupuesto, Contraloría, Hacienda, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el IDAC. Óigame, de todas partes, porque la ley dice que usted no puede subir una licitación sin la previsión de esos fondos medios. Entiende, que comenzó ese proyecto con 104 millones de pesos y llegó a 1,300. 1,354. Y por cosas como esas y menores, muchos peledistas duraron año y medio presos con una medida. Por menos de ahí, por menciones, por decir que entregaron funda de dinero, que recibieron funda. Así es. Porque autorizaron, porque sellaron, porque firmaron. Sí, sí. Están presos. Yo espero que este Ministerio Público Independiente y esta justicia ciega le aplique la pesada. ¿A quién? A esta asociación de malhechores. A este grupo de ladrones. La única paga que van a tener esos políticos que están envueltos en ese escandaloso tema es que están desacreditados. El descrédito público. Pero es más nada. ¿Usted cree? ¿Y para qué diablo está el Ministerio Público Independiente ese que tanto cacarean? Maestro, por escúseme, escúseme. ¿Usted quiere que yo le detalle lo que establece la ley aquí para la corrupción que es de este país? Que la modifique. Aquí no hay condena. Ahora estamos en reforma. No hay condena. Y que tres, cuatro, cinco años. Para un maldito ladrón político no lo hay. Usted no lo va a ver. ¡Tienes la tierra cobarde de los opinadores están al aire! Atención Jenny Berediz y Miriam Germán. Si les falta valor, cojan para acá. Que estamos así, doña mía. Rebozados. Tim B, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y como aquí va a faltar valor para saber y decir y someter si es necesario a lo que estaban ahí en la valla de la presidencia, pues yo decirle el nombre, es que le llaman a ella que lo están esperando en la venga. Cuando venga a bajar, dale para acá. Pausamos, volvemos ahora. Génere Autocentro, gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete, ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro.